A tu hijo no le gusta leer, se aburre y se distrae fácilmente, además su comportamiento es flojo y desobediente, no ignores esta situación, conoce nuestro programa de habilidades cognitivas con resultados totalmente garantizados y además en tres semanas tú vas a ver resultados en tu hijo, donde va a desarrollar técnicas diferentes para que desarrolle el gusto y el hábito por la lectura, además de que mejora mucho su rendimiento académico y también su actitud. Regístrate ahora mismo y obtén una clase totalmente gratis para que conozcas el método Evolucione y que tu lectura siga evolucionando.